Música 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 Cuenteme que están haciendo acá en heladería Vienen a festejar Halloween Música Y acá le van a dar helados Brujas porque eligieron ese disfraz de bruja Música 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 Ah, bien. Bueno. Una de las mamis creó un grupo de WhatsApp donde nos convocó a todas las mamás que tenemos, los niños, que quieren disfrutarse, un día de diversión para los chicos, más que nada. De todos juntos, de todos juntos comparten, trajimos caramelo, golosina para repartir entre nosotras. Yo lo veo como si fuese una fiesta de disfraces, un día en el que los chicos se disfrazan de lo que quieren y la pasan bien, ninguna ideología ni nada protegida, no se le inculca ninguna otra cultura ni nada. Mientras los chicos estén contentos, nosotros también estamos contentos. Hola, me llamo Leide, hicimos Halloween y miren, todos los dulces que recogimos pueden ir al shopping a ir andando. Y por si quieren palomitas, hay un kiosco allá en la esquina de palomitas que dan gratis. Hasta nos dieron un helado gratis, palomitas gratis y un pedazo de torta, como una tarta de manzana gratis. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina